El Appliance Man presenta Cómo comprobar y reemplazar el termostato de operación Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared Lo primero que tienes que remover es la puerta Para remover la puerta, necesitas remover estos dos tornillos Agarra la puerta, levántela para desenganchar las bisagras Y remuévala Remueva estas dos piezas plásticas con los dos tornillos Para remover este panel, agárrelo y jálelo Hacia afuera para desengancharlo de la parte de arriba Y desengancharlo de los ganchos en la parte de abajo Ahora, usted tiene acceso al termostato de operación Déjame mostrarte cómo verificar la continuidad a través del termostato de operación Para que la secadora pueda producir calor Tiene que haber continuidad entre los terminales del alambre azul y del alambre violeta Para empezar, configure su multímetro en la escala más baja Para leer ohmios Remueva el alambre azul del termostato Tome una lectura Entre el terminal del alambre azul y el terminal con el alambre violeta conectado a él El multímetro debe de leer cerca de 0 ohmios Si la lectura es cerca de 0 ohmios Esto quiere decir que el termostato tiene continuidad y está bien eléctricamente Pero puede estar dañado mecánicamente al no abrir y cerrar a la temperatura correcta Si la lectura es infinito, el termostato está dañado y tienes que reemplazarlo Mueva la punta de prueba del terminal con el alambre violeta al terminal con el alambre anaranjado Y tome una lectura La lectura debe de ser infinita Si la lectura es otra que no sea infinito, el termostato está dañado y tienes que reemplazarlo Los dos alambres en el medio del termostato están conectados al calentador del termostato El calentador del termostato se usa para hacer que el termostato abra una temperatura más baja que la regular Para comprobar el calentador del termostato Desconecte uno de los alambres Configure su multímetro para que lea por lo menos 2000 ohmios Tome una lectura entre el terminal de donde usted removió el alambre Y el terminal con el otro alambre conectado a él La lectura puede ser desde 800 a 1700 ohmios Si la lectura es infinito, el calentador del termostato está dañado Y el termostato debe ser reemplazado Remueva los dos tornillos y el termostato Deje todos los alambres conectados al termostato Ponga el termostato nuevo en su sitio Y asegúrelo con los dos tornillos Transfiera los alambres del termostato viejo hacia el termostato nuevo Los alambres del calentador del termostato pueden ser conectados así O así No importa de cual manera Enganche el panel frontal en los ganchos de abajo Y en los ganchos de arriba Instale estas dos piezas plásticas Instale la puerta Y asegúrela con los tornillos Esta fue la manera de como comprobar y reemplazar el termostato de operación Si este video le ayudó a reparar su secadora Espero que usted pueda hacernos una pequeña donación Para ayudarnos a producir más videos gratis en español Para ayudar a las personas que solo hablan el español Para hacer una donación Visite esta página web Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video